El acto de coronación será emitido a través de Canal San Roque Radio Televisión Municipal en directo con emisiones simultáneas en Canal San Roque Radio para llegar a todos los hogares y llevar la fiesta más grande del verano sanroqueño como es la Feria Real. Será un gran despliegue técnico y personal el que está ya listo para trabajar desde este 12 de agosto y a lo largo de todos los días de la feria. El acto de la coronación será presentado por dos trabajadores de la empresa multimedia y por Pablo Niebla, caballero popular 2014 y asimismo desde 2001 multimedia también se encarga de la banda sonora que acompañará a las damas en uno de los momentos más entrañables de la feria. Tras este pistoletazo de salida, todos los días multimedia estará instalada en un stand en la caseta municipal en el que se realizarán programas especiales de la Feria Real de San Roque para conocer a toda la corte infantil, juvenil y sus reinas, concejales, caseteros y el resto de personajes importantes de esta feria a través de varias entrevistas acompañados de reportajes de vídeo que mostrarán desde el miércoles de feria cómo los sanroqueños y campos gibraltareños disfrutan de nuestra feria. Por otra parte, las cámaras de Canal San Roque Televisión grabarán cada uno de los actos organizados con motivo de la Feria Real y serán emitidos en la programación habitual, pudiéndose descargar también a través del canal que la tele municipal tiene en YouTube. Por otra parte, el Gabinete de Prensa Municipal se encargará de mostrar todas las instantáneas y notas de prensa de cada uno de los actos de feria, como viene haciendo de manera habitual cada año.